Y de nuevo para ti, Los Stars Cumbia Esta es una exclusiva más para el sonido Alucinación 2000 Con esta bonita grabación queremos mandar un cordial saludo muy especial Hasta los estudios de mi compadre Masking Music Si señor, por Los Stars Cumbia Betos Records Báilele Y de nuevo para ti Y de nuevo para ti, oye que sabor Vamos a bailar Y de nuevo para ti Échale sabor compadre, échale Betos Records Allá nos vemos en YouTube Masking Music Grupo Los Stars Cumbia Los Stars Échale sabor dice Báilele Báilele Michelle Hernández Para el sonido Alucinación 2000 Toda la bandota Y que suene el sabor de los broncos Papá Esta es la música sabrosa que se hace en Puebla Capital Los Stars Cumbia Masking Music Y de nuevo para ti Báilele Báilele Sabroso Cumbia Cumbia Bonita grabación dice Más Para el sonido Alucinación 2000 De los hermanos Saludos dice Hasta Guatecox Cinco Guerrero Esa noche está la Que está de fiesta Dice Para mi papá Andrés Guzmán Con mucho Amor 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 Familia Torres Báilele Gózele bonito Dice Ajá Vendos Rico Rico Para el sabroso San Miguel La dos manos Viene para mi pequeño El sabor sonido El sonido Jory Junior Toda la banda Zona de Texcoco Dice Beto madrazo Para ellos Betos Records Dice 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 Cumbia Sabrosa Échele Ajá Tambores Bonitos Sabrosos Ricos 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 Viene un saludo Para José Regi Toda la gente Bonita de Bellita La Peña Puebla Dice 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 Que sabor Dímelo Échele bonito Sabroso papi Betos Records Jani Jani Bilele Si mi De Si amarte es delito Delincuente yo seré Cumperé mi Quendoena Pero jamás te olvidaré Esa noche Dice Viene para mis ojitos Bonitos Mi niño Jonathan Te amo Mi chamaca La Fanny Contigo Betos Records Betos Records Viene para mis hijos Viene para mis hijos Hasta Catepe de Estado de México Me jodan las chiquis Y esto se va Ajá Ya te vamos Para Marzano Susi Morales Hasta que te dejas ver amiga Daria salud amiga Beto Madrazos amiga Beto Busi Records Báilenle bonito Dicen El Cholito Sala La amiga Cecilia Qué bonito Qué bonito Qué bonito Betos Records Ajá Ajá Sabroso papi Un lápiz y punta No se puede escribir Esa noche Dice yo Sin tu amor No puedo vivir Ojitos bonitos Para Jonathan Están mi chamaca Están bien enamoradas Del amigo Jonathan Aquí le mandamos un cordial saludo Y a toda la gente bonita Que se ha conocido